Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque el día de hoy... Sí, vamos a continuar con nuestra aventura y hay que tener mucho cuidado porque por acá... Algo te preocupa. Sí, aquí en el templo es el reposo del dragón. De hecho me mataron en un momento. Llegan directamente desde Alalan y pues me pone que me mate una alianza, ¿no? Te voy a hacer unas misiones antes de partir. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, este es el embajador del vuelo verde y diferentes embajadores, por decirlo bien. Embajador del vuelo azul. Es muy importante. Todos son muy importantes en realidad. Consuelto de la reina. Reina de los dragones. Embajador del vuelo bronce. Naliz, el embajador del vuelo negro, bueno. Y vamos a empezar una vez a aceptar misiones. Con Lord y Tarius. A él ya lo vimos antes. En una mazmorra. Que es de nivel bajo. O sea, ya hay una pista. Si alguien la recuerda el nombre, pues quedálo en la descripción. En la descripción, no. En los comentarios. Semillas de los azotadores. Necesitamos más armas para luchar contra la plaga. Las propiedades naturales de Santiago de Dragones de Mealda al sureste podrían ser la solución. Cualquier criatura sin vida de pisa del santuario, salvo aquellas que Silvanas han redimido. Queda reducida al polvo. Quiero probar una teoría. Y quiero que tú seas mi instrumento para ello. O en Taurén. Ve al santuario de dragones, esmeralda y coge las semillas de los azotadores de Esmeralda. Ok. Buena suerte. Aquí obviamente si necesitamos monotrol ahora. Obviamente estamos en el último nivel, por decirlo, de lo que es el santuario. Y si no estoy mal, ya confundió esto antes con esto. Una misión, digamos que vieja. Digamos que vieja porque han pasado bastantes episodios, capítulos, como quieran decir. Así que bajemos. Bueno, las azotadoras son las plantas, si no estoy mal. Entonces bajemos. Y miremos. A ver. ¿Qué es esto? Azotadoras, si son las plantas. Lo sabía. Aquí vamos a volver en un futuro. Futuro bastante distante, relativamente. Así que... Ahí te... Ahí llegué la noticia. Y te vamos a aceptar esta misión que está aquí con Nichera, la jardinera. Que la paz te acompañe. El ciclo de la vida. Y si era duerme en un suelo de esmeralda. Cuidando del sueño y de Azeroth. Pero una horrible pesadilla se ha apoderado del sueño. Y ahora me temo que será. Está sufriendo las consecuencias. Recientemente le pedí ayuda a nuestra lucha contra la plaga que está creando Vermis Descarcha de los otros santuarios de dragones. Me malentendió. En lugar de eso, le dijo a nuestros defensores del santuario que trataran como enemigo a cualquiera que no pertenece al vuelo verde. Necesito que mates a alguno de los garfacielos del santuario de devolver a la normalidad. Ok, ok. O sea, obviamente pues vamos a hacer una vez esto. A diferencia de la otra vez, esta vez sí la vamos a hacer. Como las cosas como son. Bueno, ahí está. Las garfacielos me toca subir un poco la cámara para poder verlas. Ahí están. Siento que me estoy dando de Yabu. Si no recuerdan, esto yo lo hice con... Se me olvidó de hechos. Esto no lo ha terminado lo de las misiones de Chromie. Con mi guerrero. Bueno, entonces dejemos ya pendiente y ya para cuando volvamos con el chamán. Déjame así. Es que exactamente igual. Bueno, y cambiamos el nivel. Y ya. Listo. A ver, las semillas se ven complicadas. Mmm. Se ven bastante complicadas. Y tampoco estoy viendo muchos de estos. ¿No se alcanza? Porque están muy lejos. Ven por aquí, amigo. Listo. Huevos. Creo que voy a enfocar en esas porque las azotadoras, pues... Es como muy fácil. Ahí está, ahí será. En el suelo de Emeralda. A eso me refería. Me refería, miren. Aquí apareció una. Uy. Qué daño. Listo. Esa se me dio. A ver, lo dejemos esta de aquí. O si no, voy por esa haya. Estoy seguro que por acá, de pronto... Si... Voy por la haya... Alguna azotadora me atacará. De hecho, ahí veo una. Creo que con esas dos ojalá me las den. Y así completaríamos estas dos misiones, ¿no? Vamos a comprarlo. Ahí está la primera. Completada. Y esta, que pues fue la primera que aceptamos allí en el santuario. En el templo. En el templo creo que es. Sí, en el templo. Yo sigo en el santuario, no sé por qué. Sí, me atacó. Hay una que está ahí. Sí, ahí viene. No importa. ¿Sabes que me vas a seguir? Parece que no. ¿Matemos tan rápido? Listo. No te arrepentirás del papel que has desempeñado en el ciclo de la vida. El nacimiento, la muerte y el nacimiento forman parte de la orden natural. Eso me hace sentir mejor. Bueno, está ahorita la... Ando a ver. ¿Será que podemos...? Aquí está. Listo. La pluma de Alistros. La pluma de Alistros. Siento que el santuario no ha vuelto por completo a la normalidad. Lo que hemos hecho ha enloquecido al vigilante verdeante y me temo que no va a tener las razones. Alistros es un inmenso garfacielo que se encuentra en el extremo sur del santuario de dragones de Esmeralda. Él es quien se encarga de las defensas aéreas del santuario. Me temo que deberemos ocupar hotel. Toma estas nubas de pelo de garfacielo y colócalas en el suelo donde pueda verlas. Vendrá. Tráemela. Que las estrellas sean tu guía. A ver, ¿por dónde vamos? Por aquí, ¿no? Sí, vamos a abrir. Garfacielo está al finalizar este camino, si no estoy mal. Así que... Allí creo que hay una roca. Es esta roca, de hecho. Entonces vamos a ponerlas por allí. A ver, ¿dónde? Aquí va a estar, ¿no? Ahí está. ¡Ven, te mato! Bueno, voy a activar esto porque hace mucho tiempo no lo activo. Y sabe la pena matarlo más rápido. Y convertirlo un poco más grande. Más grande lo que ya ha sentado. A ver, unos cuantos golpes más. Y ha muerto. Ahí está la pluma. Y así alto no se ve a este rarasario. Bueno, yo que me acuerde. De hecho, me hace falta el rarasario pellejo venoso. No sé si lo quité o... O es que hace bastante tiempo no me sale. De menos, ahí estoy muerto. No estoy muerto. Es que es como cuando se ven por aquí. Yo pienso que son niveles muy altos. ¿Has conseguido acabar con alistros? El guarda... ¿Qué? El guardaverde es muy poderoso. ¿Sí? No llores por alistros. Ha dedicado su vida entera a la defensa del santuario de dragones esmeralda. Y renacerá. Espero que cuando vuelva con nosotros. No le afecte la confusión de la pesadilla esmeralda. Que al parecer sea apoderado de la suñadora. Que el un ilumine tu camino. Ahí está, completamos todo eso. Y ya casi... Uy, ya casi somos honorables con... La cual le reposa el dragón. Te vamos a ir a la montura y vamos a volver a entrar a la misión. Aquí están mis temores. Miren, alianza. ¿Puedo ayudarte? Sí, no le puedo venir. Es muy alto, es muy alto. Bueno. ¿Y cuántas semillas dices que has conseguido hasta ahora? Incluso ahora puedo sentir el pulso de naturaleza que es en estas semillas. Tenemos que usarlas debidamente. Oh. Bueno, esta también la vamos a hacer, pero... Sí, vamos a hacerla. El que crea también puede destruir. Como solo tenemos seis semillas, tenemos que usarlas lo mejor posible. Sus objetivos son una de las vermis de escarcha reanimadas de... Merodean cerca del reposo de... Galakrond. Turgit, el pit de las barracas destruidas en los campos de Carroña al este. Y el sobrestante mirada mortal de Jintacalar lejos al norte. Mientras que las semillas podrían acabar indiscutiblemente con una de las criaturas inferior de la plaga, también le detrarían a los tres. Lo suficiente, de hecho, como para que puedas apuñarlas... ¿Qué? Apañártelas tú solo. Hasta la próxima. Bueno, voy a intentar irme aquí rápido. Antes de que ese me mate. Porque siento que va a morir. Bueno. Aquí está la vermis. Pero son tres. ¿Dónde está la otra? Bueno, ahorita va a aparecer. Ah, no. Creo. Hueso espero. Bueno. Esto lo veo como complicado. Siento que va a ser como complicado. Porque veo que todo en contra esa vermis. Y creo que esa vermis... Espera, ¿es esta? Sí, son estas, ¿no? ¿Ahí está? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¡Ah, está fácil! Es que yo pensé que era solo uno y ya. O sea, me tocaba buscar exactamente esa vermis. Pero no. Sí, ya tenemos la primera. Vamos por la segunda. ¿Dónde está la segunda? Uy, está lejísimos. Uy, eso está lejísimos. Yo nunca he ido por allá. Pues se ve, ¿no? En el mapa que no está descubierto. No lo sé, no lo sé, hermanos. No lo sé, no lo sé. Me hagas como... Como si uno se transporte. Pero no. Mejor exploremos todo esto. Exploremos las cosas como son. Entonces, ¿qué hay por aquí? Ah, por aquí ya he hecho... No, por aquí hemos estado. Ah, no. No, no. Esto es el sanitario de Dragón de Bronce. Yo he estado, pero... Cerca. No precisamente ahí. ¿Sí? Ah, no. Yo he estado en esta cueva. ¿Sí? Es que estoy súper confundido. Entonces, ¿qué parezaría si siguiera subiendo por esa cueva? Me encontraría... Uy, ve. Un canaro. Me encontraría con esta fortaleza que creo que es de la alianza. Y si me acerco mucho, yo creo que voy a... Ah, no, está en la alianza. Está en la alianza. ¿Qué es esto? ¿Así es la alianza o no es la alianza? Uy, es grandísimo para hacerle la alianza. ¿Qué cosa tan gigante? ¿Also iba volando? Ajá. Y miren quién estoy viviendo ahí. Vean... Ah, no, está en la alianza. No me sirve. ¿Qué se supone que está acá? ¿Qué se supone que está acá? A ver. Sobreestante, mira. ¿Turguit? Sobreestante. ¿Cuál será? Se supone que estoy casi en el punto. Lo único que dice está en el alianza. Y está en el alianza. A ver, yo miré un poco. Y dice que está dentro solo... Dentro de la casa. ¿Será que se refiere a esta casa? Yo voy a entrar. Ah, mírenlo ahí. Uh. Turguit. Un poco más. Listo. Ahí se ha vuelto chiquito y débil. Y ahora... Uy, Dios. Y ahora vamos a salir y vamos a ir por la otra. Pues sí. Es verdad la información que encontré. Estaba solo. Vamos a seguir explorando porque, pues... Yo todo ese sector no me lo conozco. Absolutamente todo. O sea, no conozco nada de esto. Todo esto. No lo conozco. Aquí abajo sí. Pero en esta parte no. De hecho, eso en las ramas... A horas penas yo conocía la entrada. ¿Qué es esto? Ah, pensé que era un campamento de la alianza. Se me hace como raro porque... Un campamento de la alianza. Cuando acaba de ver que hay una base bastante grande en la alianza. Eso es demasiado, ¿no? Cosas que podrían pasar, pero no. Esta no es la ocasión. A ver, supuestamente está por acá. Está... Uy, qué escaleras tan grandes. Pasaje de Jinta... Ah, es por acá. ¿Por aquí está? ¿Dónde está? Debe ser un elite. Debe ser un elite y debe estar solo. ¿Eres tú, eres tú, cierto? Sobreestante, mirada mortal debilitado. Listo. Ve, qué misión tan interesante, ¿no? Cada vez que vengo a este lugar siento miedo. Saludos. Real miedo. El que crea también puede destruir. Genial. Me lo suponía. Debería intentar contactar con Isera y ver si lo aprueba. Si se la... Puede sacarle su pesa y ya, claro. Gracias, Six. Ha sido indispensable. Buena suerte. Bueno. ¿A qué? ¿Sí? Ahora soy honorable. Ahí tengo miedo. Hola. El misterio del infinito. El misterio del infinito. Una tormenta de tiempo de santario de dragones broncea el nombre de este no deja entrar a los inmortales. El vuelo infinito está luchando con los vehemensores para arrebatar el control del santario de dragones. Tenemos esta oportunidad para obtener información. No eres inmortal. Puedes cruzar el santario de dragones y usar el reloj de arena de eternidad. Protégelo hasta que se revele el día del vuelo infinito. Te aviso que el vuelo infinito entorpecerá tus planes. Tengo miedo. Tengo miedo. Es que pienso que me va a atacar. Pienso que me va a atacar. Entonces vamos volando. Y por allá... Fuimos. Es exactamente donde están estos huesos. Así que vamos a transportarnos aquí. ¿Listo? Ya estamos cerca. Vean. Ahí están peleadas todavía. Entonces vamos a aprovechar. Y vamos a hacernos por acá. Me pareció una alianza. Ay, Dios santísimo. Tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? ¿Soy yo? ¿Qué? ¿Qué me hice? Tú en el futuro. No te asustes. Soy yo. Tú... Yo del futuro. He venido a ayudar. ¿Qué? ¿Qué? Atención. Aquí vienen. Ayúdame como... Tanto como puedan. Mantenerlos alejados del reloj de arena. ¿Por qué me atacas a mí en el futuro? ¿Qué te pasa? Vamos, mi yo del futuro. Pelemos los dos juntos. Dame amor también. Dame amor. A ver. Pues sí, también más inútil. Semillo del futuro no saca ni lobos ni nada. O sea, ¿qué les pasa? ¿Las cosas cómo son? Las cosas bien. ¿Dónde está? Ah, cayó un dragón. ¿Qué? Estoy aquí. Solo sé. Arriesgados. Algo de esto. Lo sabes. ¿Qué? No entiendo. Bueno, como sea. Vamos a... Proteger el reloj. Es que yo soy bien poderoso. Y no lo parece. Ve, qué bien, ¿no? O sea, que tenga mi versión de futuro y que me ayude. Está bien, ¿no? A ver, ¿aparezca otro, por favor? Es que suena. Aparecieron más. ¡Quieto! Ahora la pregunta es. ¿A mi yo del pasado lo puede matar? ¿O no? Parece que no. Tú en el futuro. Vaya descripción. ¿Qué? Me cuesta creer que yo solía llevar eso. ¿Qué? Pero si llevo la misma ropa. ¿Qué pasa? Eres muy raro, ¿no? Ah, se lia el peán. ¿O no? Fracturador del tiempo. Infinito. Vamos a matarlo rápido. Uno. Dos. No, al caso. ¿Será que ya? Señora, se ya. ¿Qué pasa ya? Están peleándolos, eh. Qué raro. Lo voy a entregar. Adiós. ¿Qué, qué, qué, hijo? Mira, Higgs. El redondo de arena ha mostrado... ¿Nos dormo? ¿Dónde? Miércoles. Oh. Qué cosa tan grande. Ahora sí vamos a entregar. ¿Qué? Manténnos, vio, y consigue un equipo mejor. Uy, pero nos dormó, nos dormó, es gigantísimo. Dios santísimo. Eres muy grande, amigo mío. Eh, qué cosa tan gigante, ¿no? A ver, vamos a mirar más de cerca. Ahora me voy a hacer que muy demasiado. Es que es tan grande. Y ese bicho es grandísimo. Es diferente a los demás. Bueno, ahora sí vamos a entregar. Tengo la baja. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué voy a ir a atacar? ¿Viste a los dormo? No tiene sentido. Cromer reflexiona un momento sobre lo que has dicho. En realidad son buenas noticias. No tenemos ni idea de cuánto ni dónde se había ido el Señor del Tiempo. Solo sabemos que había desaparecido para sustituir los temas muy importantes. Aunque no hayamos descubierto al líder del Buen Infinito, has descubierto que los dormo está ahí. Bien, y listo para volver a luchar contra ellos. Gracias, Higgs. No sé. Así tengo esta visión, pero ¿saben qué? Voy a leer el recambio porque me da mucho miedo estos alianzas que estén por aquí. Por ejemplo, acá va a haber otro. Bueno, vamos a ver los detalles. ¿Qué pasa? La otra es la visión. Cromi en la cima del Tiempo del Reposo del Dragón. Allá. Ahí estás. O ya estábamos hablando. Cromi murmura sobre las posibilidades temporales. Da igual, los infinitos están buscándote. Mejor dicho. Están buscando a tu versión pasada que defendió el reloj de la arena de la eternidad. ¿Recuerdas, no? Eso era antes. Pero también es ahora. Lo que importa es que vuelvas a entrar en el dragón del bronce y te defiendas a ti. Y en el resultado de los ataques que te borre... ¿Para qué te borre? ¿Cómo así? ¿Qué? Ah, por eso eran dos versiones. ¿Eh? Ahora sí se pudo. Es que llegué a otro reloj. Entonces, pues, no se podía, ¿no? ¿Qué? ¡Guau! Tú eres... Yo, pero del futuro. Y mi equipo ha mejorado. ¡Genial! Aquí vienen los infinitos. Tengo que proteger el reloj de arena. ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que sí! Ahora yo soy el que te va a ayudar. A mí yo del pasado. Sí, recuerdo que obtuve ese equipo. Era tan malo. Sí, lo recuerdo. Que alguien me dijo que tenía un equipo mejor. Y ahora tengo un equipo mejor. No sé por qué, pero pues es la realidad. A ver. ¿Tengo que hacer lo mismo? Yo creo que aquí de pronto pasa algo distinto. ¿O no? O sea, vamos a averiguarlo mientras lo matamos. Si lo mato más rápido, parece más rápido también. ¿Qué? Este equipo tiene buena pinta y todo eso, pero... ¿No podríamos haberlo hecho mejor? ¿Estás participando en bandas siquiera? No. No. No, de hecho. ¿Es malo? Ahí se fue. Y ese también se fue. ¿No me curo? Creo que voy a empezar a beber después de esto. Ah, yo recuerdo que el otro... Después, el video de futuro dijo que por eso empecé a beber. ¿Qué? 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 Se quedó como un orbe, ¿no? Me siento raro, la verdad. Me siento súper raro. Listo, y muere. Ah, no. Faltaba uno. Listo. ¿Ahora qué falta? ¿Qué? Creo, mi hijo, que si no lo hago ahora mismo, será el fin de mi existencia. Si yo soy... ¿Tú vienes? Ah, mira, exactamente verdad, lo mismo. Oh, qué interesante. ¿Sabes qué es la diferencia? Que ahora yo utilizo mi mayor poder. Este es mi máximo poder. No tengo más poder que esto. Esto es lo máximo que puedo dar de mí. ¡Cúrate! Listo. Estoy dando todo de mí. No puedo dar más. No puedo dar más de mí. Listo. Adiós, amigo mío. ¿Qué diablos? ¿Nos dormo está ahí? Sí, de hecho, pues, ya sabía yo. Pero bueno, vamos a entregar. A ver, ¿a qué es esto? ¿La intendente del acuerdo del reposo de dragón? Hola. Ah. Bueno, pues. Buena suerte. Después hacemos eso. Después hacemos eso. Nos volvemos a encontrar. El misterio del infinito. Vuelta atrás. Oh, Dios mío. Lo has conseguido. No estaba segura. Entraste y saliste de flujo temporal un segundo durante la batalla. Pensé que te habíamos perdido. Pero aquí estás sano y salvo. Ha rescatado tu pasado del otro lado del bucle temporal en el que estás. Eres el héroe temporal hits. Gracias por los cumplidos. Pero creo que tengo miedo de que vaya a morir. Tengo demasiado miedo. Oh, crummy. Nos veremos en un futuro otra vez y en el pasado y... No sé, en todos los bucles infinitos que hayan. Chao. Bye, bye. Tengo miedo. No me no me tal. Levantaos, hijos de la horda. Sangre y gloria nos aguardan. Lo está a lograr por la horda.